Al menos 5 turistas de nacionalidad israelí y 3 de nacionalidad peruana salvaron de morir ahogados al momento que la motonave Don Manuel embistió al bote donde iban como pasajeros. El hecho sucedió en el río Amazonas al promediar las 7 de la noche. Los turistas fueron auxiliados por los tripulantes de la lancha, pero desafortunadamente el bote que transportaba a los turistas quedó destrozada y dos de los ciudadanos extranjeros y uno de los peruanos que era el motorista quedaron heridos. Quienes con ayuda de los guardacostas de Capitanía de Puertos fueron trasladados hasta nuestra ciudad y luego llevados hasta el hospital regional en un carro de la unidad de emergencia de la Policía Nacional. Posteriormente los guardacostas de Capitanía de Puertos de Iquitos retornaron a la embarcación que embistió al bote donde encontraron a 3 extranjeros más que salvaron de ahorros. Además encontraron el motor Pequepeque, chalecos salvavidas y los equipajes de los turistas que se pudo rescatar. Asimismo algunas botellas de cerveza, motivos por el cual los tripulantes de la motonave Don Manuel y la policía presumen que los extranjeros habrían estado libando licor dentro del bote. Y esos botellas de cerveza estamos atentos de la motonave Don Manuel y la policía presidencial. Tras llegar a Capitanía de Puertos, los tres turistas fueron atendidos por los paramédicos del SAMU Loreto y posteriormente también fueron trasladados hasta el hospital regional de Loreto, donde fueron atendidos por los galenos de turno. Por su parte las autoridades de Capitanía de Puertos indicaron que el bote que transportaba a los turistas sería multada ya que estuvo navegando en un horario no permitido.